Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Muy buenas gente, ¿cómo andan? Bueno, hoy voy a trabajar un ciprés. En este caso estoy hablando de un ciprés de unos casi 3 años, más o menos. Podría decir que tiene unos 3 años ya porque este es de la primer cultivo que hice. Fue recolectado de semilla en otoño, a mediados de abril, y se puso a germinar una pequeña tanda donde salieron algunos cipreses. Entre ellos, este. Este es uno de esos típicos árboles que cuando empieza a generar su tronco, el tamaño, empieza a desarrollar, uno tiene miedo a alambrar y genera un árbol muy vertical. No es un vertical formal, tampoco es un mollo y es un vertical informal. Es un vertical que por su carácter va a ser un árbol alto, esbelto, un árbol muy liviano, a deber. Va a ser un árbol muy, como para explicarlo y entenderlo, muy literati en un sentido porque va a ser un árbol que va a tener muy poco peso. Este tipo de árbol, o este diseño de árbol, lo que trata es de imitar mucho más a un árbol naturalista. En este caso es un ciprés, tiene unos 50 centímetros de altura, cultivado en una maceta de un litro de sustrato de pusolana y compost. Y hoy toca desalambrarlo, contar un poco más sobre este tema del alambre porque hay mucha gente que me ha preguntado. Vamos a pinzarlo, limpiarlo y podar. Lo que voy a hacer es simplemente limpiarlo fuera de imágenes. Cuando lo esté por desalambrar, lo vamos a seguir viendo. Bueno, también lo que se hizo, aparte de, bueno, pinzar, como vieron que se saca un montón de parte verde. Que está todo aquí. Se aprovecharon, se sacaron algunas ramitas, se van a hacer esquejes. Vamos a ver qué tal salen, ahora en otoño. Y bueno, voy a sacar el alambre y ahora cuando saque el alambre voy a hablar un poco sobre este tema. Porque mucha gente tiene miedo de alambrar los juníperos o los cipreses y que se clague un poco el alambre. Que es algo que no pasa nada, gente, miren. Mirar acá, gente. Miren esto. Miren las cicatrices que deja el alambre clavado, ¿no? Con el desarrollo que tiene esta planta. Le voy a mostrar ahora otro árbol que tiene estas cicatrices. Pero las tiene desde hace unos meses atrás. Así que dejo este y agarro el otro. Y bueno, como pueden ver, acá hay un ejemplo muy claro de cuando nosotros alambramos y clavamos los alambres. Al tiempo, esos alambres, las marcas, van desapareciendo, ¿no? Miren el diseño que tiene. Este es un árbol como en tendencia caída. Está para adelante la caída, para hacer la reverencia, ¿no? Y tiene las heridas muy bien cerradas. Hace unos tres meses más o menos que tiene desalambrado y va espectacular. Bueno, y ahora voy a ir haciendo un par de trabajos. Uno va a ser eliminar algunas ramas que están en el interior de una curva como es esta. Que está ya en una posición que no nos va a servir. Vepa, está muy duro. También tenemos otra que está acá, también que está en el interior de una curva. En este caso sí voy a eliminar ramas porque ahí este árbol tiene dos cicatrices nomás muy importantes. Pero el resto del árbol está perfecto. Tiene esta, esta y bueno, esta misma un poquito más arriba tiene un poco de cicatriz. Pero básicamente el árbol está perfecto. Tiene un desarrollo y un crecimiento enorme. Lo limpié varias veces. Por eso está bastante limpito de la parte de abajo. Por eso no voy a limpiar más. Y bueno, este árbol tiene varias cosas, ¿no? Que yo quiero hacer acá principalmente tenemos la primera rama. Que mi idea es el árbol que esté de esta posición. Un poquito más curvadito. Esta sería un jim. Que creo que se lo voy a dejar ahora. Es un jim chiquito. No va a ser un jim que va a desaparecer con los años. Pero para que se den una idea, ¿no? Bueno, y ahora van a ir viendo, ¿no? Acá también tengo ganas de hacer un jim con esta rama. Así que lo que voy a hacer es limpiarla. Para que, como anteriormente han visto en mis árboles. Todas estas ramas limpias así de esta manera. Son ramas de sacrificio. Son ramas que salen literalmente del diseño. Intentando de no molestar la visión a futuro. Y que consigan eso. Engordar un poco y ser un jim, básicamente. Tendríamos, acá estoy en la duda entre esta o esta. De cuál ser primera rama, ¿no? La de abajo está mejor posicionada. Pero la de arriba, inclusive, se puede posicionar exactamente igual. Así que la de abajo, fuera. Bueno, en la parte de la espalda. Acá sí ya nos podemos jugar un poco más. Voy a acercar el árbol. Para que se vea mejor. Acá sí podemos jugar un poco más con las ramas, ¿no? Tenemos ramas de espalda. Tenemos bastantes ramas posibles jines. Lo que voy a hacer es eliminar alguna. Para empezar a definir. Primera. Si esta es primera, esta tiene que ser sí o sí segunda. Y esta debería ser un jim a futuro. Tendríamos primera, segunda, tercera. Lo que sería la cuarta. Bueno, sería primera, segunda, tercera. Esta sería un jim. Esta sería una cuarta rama. Este árbol va a tener dispareja las ramas. Y después acá arriba ya entra en un punto donde tenemos el lápice demasiado recto. Ahí es cuando podemos aprovechar para hacer un corte y redirigir el árbol de esta manera. Miren, se los voy a acercar un poco más a detalle y se los voy a mostrar. Y bueno, acá les voy a mostrar, ¿no? Como pueden ver, el árbol tiene un pequeño movimiento hasta que se vuelve bastante recto. Acá donde se vuelve bastante recto lo que voy a hacer es definir la rama de sacrificio como les he mostrado un montón de veces. Haciendo una poda de ramas. En estos sectores siempre donde hay rama de sacrificio no hay heridas. También esta rama de sacrificio va a estar hasta que pase un poco el calorcito del otoño que nos queda, ¿no? Hasta ahora cuando llegue el invierno. Invierno, mediados de julio, más o menos se va a hacer. Y se va a definir lo que sería el próximo ápice que está acá atrás. Acá llegamos a un punto donde estamos con muchas ramas. Así que vamos a hacer una poda de aligeramiento. Aligerar un poco estas ramitas del peso. Le voy a poner un alambre para subirlo. Y el alambre va a bajar de arriba para sostener esa rama. Y de esta manera lo que voy a hacer es ocupar el espacio de esa rama de sacrificio. ¿Cómo lo voy a ocupar? La idea es que sí o sí el movimiento de esta rama sea a lo que venimos viendo desde la base, ¿no? El movimiento es un movimiento serpenteante, si se podría decir, muy fino, muy sinuoso. Y el próximo ápice es exactamente lo mismo. Así que cuando yo corte ahora acá en unos meses la rama de sacrificio, que ahora por ahora es rama de sacrificio, no se va a notar. Se va a ver un pequeño bultito, pero como va a tener muchas ramas en esa posición, va a cicatrizar muy, pero muy bien. Le voy a mostrar una pequeña más definición de lo que va a ser el árbol. Siempre que nosotros hagamos un árbol, contemos con las ramas 10 veces si es necesario. Primera, segunda, tercera, cuarta rama, ¿no? Después tenemos la quinta que podría ser una frontal y esta nos sobra. Y ahí ya vamos sabiendo dónde podemos ir cortando, dónde no podemos ir cortando. Qué ramas nos sirven y qué ramas no nos van a servir. Y cuando volvemos a rediseñar el árbol o volvemos a pensar cuál vamos a cortar, volvemos de vuelta a lo mismo. Bueno, y acá en este caso lo que vamos a hacer para ver las espaldas, vamos a mirar la primera rama. Esta vamos a hacer un gym, así que a futuro, ¿no? Todavía no, no estamos ni en época ni es el tamaño. Este gym es un gym que va a desaparecer, pero al principio va a estar y va a dar algo de juego, ¿no? Que esté ahí. Después la espalda sería esta y esta que está acá no nos va a servir. Esta sería la espalda realmente y esto es un gym. Bueno, tendríamos la segunda rama que está en esta posición y tenemos la tercera rama en esta posición. Acá tenemos la espalda que va a ocupar ese lugar y más arriba tenemos otra. Y esta otra sería la primera, la segunda, la tercera, la espalda está acá. Esta es una rama que sale a la par que la tercera, así que yo la voy a sacar porque no me sirve. Y bueno, y de vuelta hacemos lo mismo. Primera rama, segunda rama, tercera rama. Acá tendríamos la cuarta. Esta dijimos que vamos a hacer un gym. Esta nos sale... Si se podría hacer un interior de una curva y no sabemos. La dejamos. Por las dudas, siempre dejamos las ramas ante la duda. Después tendríamos primera, segunda, tercera, cuarta, esta quinta, que tiene una espalda acá atrás, que está más como lateral. Esta rama realmente no nos sirve para nada. Está dentro de una curva, aunque está al final de una herida. Y ahí vamos a evaluar si la herida tiene buen vigor para arriba, que sí. Y si no, no la sacamos a la rama. Ya sabemos que eso no hay que hacer. Si tenemos heridas, no saquemos ramas al lado de los juniperos, al lado de las heridas. Nunca hacer eso. Y bueno, ya tenemos casi definido el árbol. Que sí, que se ve bastante chungo, feo. Es normal, pero bueno, es lo que pasa. Es lo que pasa en los primeros diseños, ¿no? Bueno, tuvimos un tiempo dejando vigorizar el árbol, desarrollar, y ahora empezamos con los diseños. Vamos a alambrar la primera rama, así hacemos lo que sería un poco la forma de donde va a estar ocupándose su diseño, su posición. Y ya mucho más, ¿no? Porque todas las otras ramas hay que esperar. Hay que esperar que crezcan y desarrollen. Este alambrado se lo voy a mostrar a detalle, más o menos, para que vean, al menos lo que hago yo. En mi caso lo que tengo que hacer es alambrar la primera rama y la espalda. La primera rama se va a alambrar para posicionarla, ¿no? Para que no quede una arriba a la otra, sino al paralelo. Y esta para que... bueno, para que esté, ¿no? Esta igual es el shin, no es la espalda. La espalda es esta en realidad. Y acá vamos a tener que hacer una jugarreta. Vamos a poner la alambra así, miren. Ponemos así. Si no me... creo que me estoy equivocando. Si yo pongo la alambra así... Creo que me estoy equivocando, gente. Sí, creo que sí. Lo peor es que me estoy dando cuenta. A ver si es... Sí. ¿O no? No. No, no, estaba bien. Bueno, se desgajó un cacho. Ah, no, pero no está desgajada de cosas. Se desgajó la anterior posición que tenía. Tatata. Pensé que se había desgajado, miren. Acá. Ven ahí en la marquita. Pensé que se había desgajado esta de esta. Y no, es que realmente estaba... Anteriormente había una ramita ahí que se cortó. Y se cortó mal, la corté mal. Y desgajé un poquito. Así que bueno, voy a cortar este alambre. Acá se podría alambrar para poner mejor, pero creo que es casi inútil. Mirá. A ver si se nota ahí. La posición de las alambres... Es que está muy oscuro hoy el día. Pero bueno, acá podríamos darle más movimiento. Pero bueno, es casi necesario, ¿no? No es tan necesario hoy día. Darle... Listo. Va un poco abierta así. Así cada ramita tiene espacio para crecer. Recordemos que también hay que limpiar las ramitas que van para abajo. Y listo. Abajo. Listo. Y esta. Mirar gente. Me he dado cuenta de algo. Que acá tenía una rama que no tenía que haber cortado. Primero y principal. Corte mal. Tiene posible solución. Y por suerte estas cosas pasan cuando no damos cuenta, ¿no? Esta sería mi primera rama. Esta es la segunda. Esta no debería ser tercera. Sino tercera esta. Así que esta como sale en el mismo lugar. Era un shim, ¿no? Va a ser... O se va a sacar. O se va a sacar. Porque justo está en un exterior una curva. Y este está... Al final de una curva. Por ahí dentro de esta curvita. Así que está complicado. Y como esto... Esto... Podría ir a la cuarta rama. Esta podría ir más como frontal. ¿No? Con el tiempo. Y el lápice. Así que esta rama me va a sobrar ya a futuro. Seguramente. Esta va a ir como frontal. Esta va a sobrar. Y entre la segunda y la tercera va a haber esta que veremos que se hace. O si se puede poner como una pequeña frontal. Ahí un planito. Recordemos que al ser un vertical formal. La posición de las ramas es importante. Pero también en este estilo hay muchas frontales de frente. Aunque tengamos primera, segunda, tercera, cuarta, quinta de lado a lado. En el tremedio, después de la segunda, de la tercera rama, ya tenemos muchas, muchas, pero muchas frontales. Y voy a dejar, si consigo alguna imagen, voy a dejar de algún árbol japonés con ese estilo. Que los que no son vertical formal 100% o los semi formales son así con algunas ramas de frontal siempre. Empezamos con un árbol que está súper tupido. Y miren lo que quedó. Quedó una primera rama definida. Una segunda rama que le falta crecer. Que ocuparía como esta posición, por acá. Una tercera rama que está acá. Que se tiene que tirar un poquito para adelante. Después esta frontal. Esta se verá si se hace frontal aprovechando, ¿no? Como si fuera una espalda para adelante. Y el árbol es un árbol esbelto, estilizado. O sea, es un árbol para tener unos 50 centímetros como los tiene hoy día. Así que va a ser un árbol con seguramente unas 8 o 9 ramas ante el lápice. Recuerden que mis árboles, a mí me gusta hacerlo con 4 ramas y después un lápice, ¿no? O sea, la quinta rama ya empieza a estar en el lápice más pegado. Y en este caso va a ser un árbol muy diferente. Va a tener copas muy grandes, muy espaciosas. Vas a ver de un lado al otro muy fácilmente. Y es un diseño, esto, así, estilizado. Simplemente estilizado. No hay otra definición. Es un árbol que crece y cae para atrás. Recupera, cae para atrás. Un árbol, un árbol natural. Vamos siguiendo los movimientos porque este movimiento lo tenía muy natural. Yo lo forcé nomás para que no crezca tan palo así. Y bueno gente, los voy a ir dejando por acá. Con el frente lo que va a ser a futuro el árbol. Está en una posición ahora que hay que cambiarlo con el próximo trasplante. Seguramente este año ya le cambien la posición para dejarlo bien de frente para mí. Cuando esté en la maceta. Está cultivado, como dije, en colador. Un litro de sustrato. Tiene un desarrollo de unos 50 centímetros. Tiene un grosor casi de un centímetro de tronco en dos años. Un año en colador. El anterior año estaba mucho más finito. Como mucho más fino que esto. O sea, duplicó y casi triplicó su grosor en el colador. Y va espectacular. Es un cultivo súper fácil. Sin problemas. Mucho abono. Mucho riego en verano. Lo que sí, el colador es que demanda demasiado. Y acá justo debe haber una raíz que no puedo clavar. Epa, está durísimo. Ahí va. Y este va a ser la marca para mí de este árbol. Este árbol va a costar años para entenderlo. Y a la gente le va a costar entenderlo. Porque es un árbol. No es bonito a simple vista cuando se hacen los primeros moldeados. Así que gente, hasta acá lo dejamos. Espero que les haya gustado. Les haya servido. Que es lo más importante. Y que cualquier cosa, duda, comentario que quieran dejar. Siempre la caja de los comentarios está abierta. Ya saben que también pueden seguirme en Instagram. En Facebook. Que también está Facebook de FacuHuertas. Pueden hacerme consulta, comentarios, preguntas sobre cada trabajo. Así que gente. Sin más nada que agregar. Nos vemos en la próxima.